Acá en el estudio, al admirado y querido maestro, cineasta y activista, Ignacio Agüero. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Antonella, tantas cosas. ¿Tantas cosas? Sí. Sí, todas esas cosas. Y la última vez que estuvimos acá en el estudio conversando, estuvimos hablando de esto mismo, de la versión anterior del Encuentro Internacional, el cine es escuela, y hay que decir que no se demoraron mucho en hacer el tercero. Sí, vamos muy rápido. Vamos muy rápido. ¿Y por qué la urgencia? No, bueno, urgencia hay, porque los niños de Chile, de todas las escuelas, hace tiempo que se merecen un programa nacional de cine en la escuela. Entonces, eso es urgente, no puede esperar demasiado tiempo. Ahora, me acuerdo que la última vez que conversamos, y quiero retomar eso, especialmente para nuestros auditorios y auditorias que no escucharon esa conversación, cuando desde este encuentro y desde este programa que ustedes tienen, Cero en Conducta, hablamos de cine en la escuela, no es utilizar el cine para pasar materias, o por ejemplo, tengo que enseñar la Segunda Guerra Mundial, su profe historia, entonces voy a ponerle que vean la lista de Schindler, o Rescatando Soldado Rayan, o lo que sea, para que entiendan eso, sino más bien es meter el lenguaje cinematográfico como un ejercicio al interior de la escuela. Explícanos un poco más ese concepto. Mira, si un profesor, para tratar su materia, escoge pasar una película, eso está muy bien, perfecto. Pero eso no tiene nada que ver con poner en contacto a los niños con el cine. Es una cuestión distinta. De lo que se trata en este caso es de acercarlos a la experiencia de la creación cinematográfica, por la vía de ver películas y de hacer películas, o hacer ejercicios de cine, sin ningún propósito ajeno a ese, que sea el de experimentar la creación, sin el propósito de cumplir un programa de materias o cosas así. Eso es lo que se requiere como pedagogía del cine en la escuela. Poner a los niños en contacto con el fenómeno de la creación. Y la creación ocurre tanto al ver una película como al hacerla. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque al ver una película, sin el propósito ninguno de pasar una materia de historia o cualquier cosa, al ver una película, el niño como un espectador individual viendo la pantalla está trabajando junto con el director de la película. Está creando. Se trata de buenas películas, películas que alguna exigencia le ponen al espectador. No son películas que dan todo hecho, sino que las buenas películas, películas de arte, hacen trabajar al espectador. Y eso es fascinante, no es una carga, es un placer. Ahora, ustedes con Ser en Conducta han hecho esto repetidamente hace varios años. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que sientes tú que pasa cuando un niño o una niña y también sus profesores y maestros y maestras son expuestos a esta otra manera de conocer y aprender que es ver y hacer cine? Mira, la experiencia mía personal en algunas escuelas es que se pierden un poco, como que no saben para dónde va esta cuestión de ver películas sin ningún propósito, de cumplir un programa de materia. Claro, ¿dónde viene la prueba después? Claro, exacto, cuando ponemos la nota. Y estos son programas que no llevan nota, no deben llevar nota porque el cine no lleva nota, el arte no lleva nota. Entonces, se pierden un poco respecto de eso, como que se quedan sin piso. Pero ahí empieza lo bueno, pues que es que es todo lo contrario a lo que ocurre normalmente y sistemáticamente en la escuela. Aquí con esta pedagogía ocurre lo contrario. Entonces, se produce también un cuestionamiento del sistema pedagógico habitual. Y, por supuesto, empieza a ocurrir el ejercicio de la libertad. Y eso, de alguna manera, no tenemos cómo medirlo así, no tenemos cómo medirlo inmediatamente, pero apostamos a que eso, por supuesto, va dejando una huella. O sea, las imágenes que ven de películas que no... Películas de Kiarostami, por ejemplo, o películas de Raúl Ruiz, o películas chilenas, pero películas que no están... Que no las mostramos con ningún otro propósito que el de verlas. Claro, no hay como una guía con un cuestionario, no hay una predisposición obvia. No. Es solamente experimentar la relación con la imagen. Con la pantalla. Vivirla, experimentarla. Y tampoco forzamos a los estudiantes a ver determinadas cosas en la película, cosas que después las retengan y podamos hablar de ellas o analizar la película. No, no se trata de analizar tampoco. Se trata de experimentar. Y esas imágenes que hemos mostrado en las escuelas, yo creo que estoy seguro que están en las mentes de los niños. Y ahí pasan cosas interesantes. Como imágenes inolvidables. Como son imágenes que todos nosotros tenemos, ¿no? De películas que hemos visto, películas que vimos cuando éramos niños, y también de cosas que leímos, nos acordamos hasta el día de hoy, las primeras novelas que nos renunciaron. Esas impresiones. Exacto. Estamos conversando con Ignacio Agüero respecto, a propósito, de lo que es el tercer encuentro Cine y Escuela, a propósito también de su trabajo en Ser en Conducta, que además trabaja con otras organizaciones chilenas y extranjeras en este tremendo desafío que es enseñar o invitar a los niños y niñas a experimentar desde el cine. Y en eso te parece, si escuchamos un tema musical ya al regreso, ¿tú nos cuentas qué es lo que se trae este tercer encuentro internacional El Cine y Escuela? Perfecto. Vamos a ir a escuchar entonces a Manuel García con Quiero Algo Más en el semáforo. Animita del camino Yo te traigo cuando quieras Unas flores, unas velas Unos rezos muy de veras Que me hagas un favor Un milagro pido yo Que las horas pasen pero pasen con amor Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Animita del camino Yo te rezo los domingos Y me voy muy bien vestido Para conversar contigo Siempre te dejan regalos Por favores conseguidos Y te entregan fieles Sus deseos y carteles Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Pacto de piel Quiero serte fiel No fallaré Te hablaré Ángel Pacto de piel Quiero serte fiel No fallaré Te hablaré Ángel Manimita del camino Tú que escuchas a la gente Sabes bien lo que te pido Esto es algo diferente Mueve todos tus contactos En la corte de los ojos Que interesarán Como puedan Yo les dejo algo Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Pacto de piel Quiero serte fiel No fallaré Te hablaré Ángel Pacto de piel Quiero serte fiel No fallaré Te hablaré Ángel Que hay alguien que yo quiero Y solo pido que esté bien Humildemente te lo ruego No sé qué más hacer Que hay alguien que yo quiero Y solo pido que esté bien Humildemente te lo ruego Te hablaré Y amor y paz Amor, amor, amor Así se verás Y amor y paz Amor, amor, amor Así sin penas Y amor y paz Amor, amor, amor Así sin penas Amor, amor, amor Y amor, amor, amor Yo decía activista porque es uno de los que está detrás de este tercer encuentro internacional, El Cine es Escuela, que inaugura el lunes 25 de marzo con la película El León duerme esta noche, que es una producción francesa dirigida por Nobujiro Sua, que va a estar el 25 presentando la película. Sí, él viene especialmente a este encuentro. ¿Directamente es de Japón? Sí. ¿Y por qué? Porque sí, él va a estar participando en eso y después va a estar con el proyecto Children Meets Cinema, que puede hacer el cine por los niños. Se llama esa conferencia que a mí me encantaría escuchar y que va a ser el martes 26 de marzo a las de 3 a 5 de la tarde. Sí. Bueno, este es un programa de tres días, te fijas, empieza con la película de Nobujiro Sua, que es una película preciosa y que tiene todo que ver con el tema del encuentro, que es el cine y los niños. Y es muy linda la película porque ahí trabaja Jean-Pierre León, a la edad que tiene. Que es el niño de los 400 golpes. El niño de los 400 golpes, el de la película de Luis XIV. Que después hizo casi todas las películas de Truffaut. Claro, es un tremendo actor, un emblema del cine. Y él se relaciona ahí con unos niños que están haciendo una película. En Francia, en algún lugar de Francia. Esa es una película muy linda porque Nobujiro Sua es un gran director y es una película muy sensible, muy profunda y muy simple también. Yo invito a verlo. ¿Se puede ir cualquiera? Sí, cualquier persona del mundo puede ir a ver la película. O sea, cualquier persona del mundo que ande por ahí por cerca de la Cineteca Nacional el lunes 25 de marzo a las 4 de la tarde. Sí, es una gran oportunidad. Entrada gratuita, por supuesto. Ahí para que se agenden. El lunes 25 a las 4 de la tarde. Y luego a continuación sigue este encuentro que es el martes 26 y el miércoles 27 todo el día. Y el martes es el día de la experiencia de Japón, de su organización que se llama Children Meet Cinema. Los niños se encuentran con el cine. Y ahí entonces viene la directora de ese programa que se llama Etsuko Doki, que lleva como 15 años desde el 2004 haciendo estos talleres en Japón. Y ella confiesa que se inspiró y dedicó su vida a esto a partir de haber conocido el trabajo de Alicia Vega por medio de la película Cien niños esperando un tren. ¡Qué linda vuelta! Sí, lindo, muy bonito. Cien niños esperando un tren es una película dirigida por nuestro invitado Ignacio Agüero que da cuenta de uno de los muchos talleres que hizo Alicia Vega en plena dictadura. El taller que tú filmaste en esa película es del 87. Sí. La película sigue siendo tremendamente conmovedora y de hecho justo antes de la presentación de Tsuko Doki va a estar Alicia Vega hablando de los fundamentos y experiencias del taller de cine para niños que hizo entre 1985 y el 2015. Sí, ella es la que abre este encuentro porque es como el fundamento de lo que se hace en cine con niños hoy. Pero caché que uno sabe dónde parten las cosas pero no saben dónde terminan. Claro. Porque cuando Alicia estaba haciendo sus talleres ahí en las poblaciones en plena dictadura y tú la pudiste filmar hiciste esta película maravillosa Cien niños esperando un tren. Esa película fue muy premiada a nivel mundial. Llegó hasta Japón. Y hoy día hace 15 años existe una fundación que trabaja con niños y cine inspirada en la película de Nuestra. Alicia, qué emocionante Ignacio. Sí, emocionante. Qué bonito. Y ella, bueno, trabaja... Aquí vamos a conocer su método porque yo no lo conozco. Vamos a conocer cuál es su método de trabajo, cómo trabaja. Y ella tiene, después de Alicia Vega, esa mañana, toda la mañana para ella. Y ahí se, bueno, se discutirá también, se habrán preguntas. Y en la tarde, entonces, está esta conferencia de Nobujiro Suwa que es también un tallerista de esa agrupación japonesa. Perfecto. Porque Chile en mi cine trabaja con muchos directores japoneses haciendo talleres de cine. Qué bonito, igual. Sí. ¿Qué puede hacer el cine por los niños? Esto es a las 3 de la tarde hasta las 5. Y les digo desde ya, todavía vamos a revisar un poco más de las cosas que van a estar pasando. Si se quieren inscribir y quieren tener más información, visiten seronconducta.cl, seronconducta.cl y pueden inscribirse a info arroba seronconducta.cl. Eso es lo que les contábamos va a pasar el 26 de marzo. Y el miércoles 27 de marzo, todo esto en las salas Eloisa Díaz de la Casa Central de nuestra universidad, vamos a ponernos franceses y españoles. Sí. Ahí es muy interesante también el día 27 la participación de Nathalie Bourgeois, que es la coordinadora o la directora del programa Cine Cien Años de Juventud, que es un programa que vende de la Cinemateca Francesa. Y es un programa precioso también de creación de películas con niños a través del mundo, ¿no? Ellos hacen experiencia en todas partes del mundo y nosotros esta vez, probablemente después de la visita de ellas, en Chile aparezcan grupos que quieran trabajar en ese programa. Y es un programa muy bonito porque cada año deciden un modo de trabajar las películas y van cambiando los años por años. Entonces no trabajan por temas, sino que por situaciones cinematográficas, por ejemplo, trabajar lo que son los encuentros de A3, por ejemplo, o trabajar el intervalo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces todos los niños en el mundo trabajan con eso y al final del año todos estos niños hacen la película, terminan la película, la hacen con un cineasta y con un profesor de la escuela, pero son ellos los que la hacen por un método que consiste en dejar a los profesores y los cineastas al lado y son los niños los que hacen la película. Y finalmente van todos a la Cinemateca Francesa de París a mostrar la película. Entonces se juntan ahí niños de todos los países. ¡Qué tremenda experiencia! Sí, muy, muy bueno. Porque hay que decir, y recordar que estamos conversando con Ignacio Agüero, el ejercicio del cine es escuela no busca necesariamente que los niños se transformen en cineastas profesionales, sino más bien dotarles de la experiencia de crear y de pensar desde la imagen y todo lo que eso les otorga en términos de habilidades blandas, de capacidad organizacional, de trabajo en equipo, etcétera, ¿no? De infinitas cosas, lo que significa salirse del carril del hombre, del pequeño instruido que recibe instrucciones todo el día a experimentar lo contrario de eso que es crear. Entonces, imagínate las huellas que deja eso en cualquier persona, ¿no? Que se experimenta a sí mismo como una persona capaz de crear. Bueno, y esto va a terminar con distintas experiencias en nuestro país que trabajan con intervenciones a través del cine en los colegios, talleres de cine para niños en Chile, fundamentos y metodologías. Va a haber gente de Gati Cine, de La Escuela al Cine, de Ojo de Pescado, de Crea tu Película y también de Cero en Conducta, moderado por Ernesto Águila. Así que es un súper... Sabemos que Radio Universidad de Chile la escucha un montón de pedagogos y pedagogas, maestros, profesoras, etcétera, que están ahí y que pueden encontrar aquí un momento. ¿Para quién está enfocado este encuentro? Este encuentro está enfocado principalmente para talleristas de cine en escuelas, que hay mucha gente que se dedica a eso. ¿Que lo son o que lo quieran ser? Que lo son y que lo quieran ser, por supuesto. Y para profesores que trabajan o que les interesa el cine, que les gusta el cine, que les gustaría trabajar con el cine en la escuela. Para ellos eso. ¿Viste tú ahí al final del programa, el miércoles 27? Bueno, no todos, porque hay muchos más grupos que eso, ¿no? Pero dentro de ellos ser un conducta de una parte, ¿no? Claro. De una parte. Hay muchas maneras de hacerlo. Claro. Y una parte tal vez seramos los más chicos, ¿no? Todos los otros, Gaticine, la Cinemateca, Crea tu Película, Ojos Pescados, son organizaciones grandes. Sí. Ahora, es interesante reunirlas para escucharse, compartir experiencia, ver qué funciona aquí, qué funciona allá. Es realmente una súper oportunidad. Y lo importante es que esto es abierto y es gratuito. Solo tienen que inscribirse en info arroba cero en conducta punto cl y pueden participar de este tremendo, tremendo encuentro que parte el lunes 25 de marzo a las 4 de la tarde con la película El León duerme esta noche. Hemos estado conversando con Ignacio Agüero. Muchas gracias, Ignacio, por venir. Antonella, muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias. Nosotros tenemos...